Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Cuando llega el carnaval se acaban todas las penas Y yo me voy a bailar solito con mi morena Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Yo no sé por qué será cuando miro las estrellas Que siempre me voy a acordar de mi tierra panameña Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Mi sombrero y mi tambor y mi linda guayabera Son las cosas que yo tengo pa' gozar la vida entera Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Quiero un sombrero de guano, una bandera 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 Quiero un sombrero de guano, una bandera